Esto quizás no te lo vas a creer, pero ha salido la nueva beta 0.55 StumbleGuys Y esta vez podemos jugarla todos porque es una beta abierta Pero si quieres que te explique cómo puedes jugar esta beta y todas las skins que puedes conseguir y mapas Solo tienes que suscribirte y darle un pedazo de like a este vídeo Puesto que estamos ya cerca de los 60.000 y estoy esperando tu apoyo para llegar a esos preciados 100.000 seguidores Ya estamos en la beta 0.55 para enseñártelo todo, todo y absolutamente todo sobre esta nueva beta Vamos a ver todo el contenido increíble y empezamos por... Vamos a ver el mapa, el mapa nuevo, un mapa nuevo que acaban de meter Que no sé de qué, le voy a dar a jugar a ver de lo que es, pero vamos del tirón ¿De qué será este nuevo mapa? No tengo ni idea Quiero que me pongas en comentarios antes de verlo de qué pensabas que podría ser el nuevo mapa Pues sí chicos, tenemos otro mapa de Nerf Otro mapa de Nerf que encima es enorme Es un mapa grandísimo Es muy grande Es un mapa enorme En el cual Oh, si te caes... ¡Ojo! Si te caes en el centro Aparece en el principio Vale, esto podría ser un protip Pero no te quitas vida, ¿eh? Al revés, te repones la vida si te caes en el centro ¿Puede ser que te repongas la vida si te caes en el centro? Sí, te repones la vida ¡Ojo! Pero ¿y esto cómo va a ser? ¿Cómo me voy a reponer? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hay un arma nueva! ¡Hay un arma nueva! ¡Es una escopeta de Mr. Beast! ¡Madre mía! ¡Pega un escopetazo increíble! ¡Es como doble! ¡Pega como doble! ¡Escopeta! ¡Doble escopeta! Y si me meto por aquí Y me tiro, claro Cada vez que me tire me curo Entonces es imposible que muera Es totalmente imposible Cada vez que me tiro me curo Eso sí, pierdo el arma Pero claro, me monto aquí de nuevo Y es que está aquí Está justo aquí el arma Tengo que quedarme aquí, ¿vale? Aquí es donde spawnea ¡Ah, ya está! Ya está ahí, está ahí Vale No la consigo Quiero el arma, ¿eh? Quiero el arma Quiero el arma nueva El arma de Mr. Beast Me queda aquí, ¿eh? Me da igual Me da igual ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me la vuelven a quitar! Estos bots me tienen manía Estos bots me tienen manía Quiero el arma nueva de Mr. Beast O va un poco Va un poco raro Vale, es que me la quitan continuamente Y nadie se muere Acaba de morir uno ¡Hay reaparición! ¡Ah! ¡Es que hay reaparición! Me estoy quedando loco Me estoy quedando loquísimo ¡Claro! ¡Hay reaparición! Cada vez que te muere Tu equipo pierde uno Claro, por eso sales con la vida No es que te No es que te respawnees Es que simplemente Tu equipo va perdiendo por uno más De locos Voy a explorar este mapa A ver qué puedo encontrar por aquí Y te caes A ver Por aquí Aquí hay una cura aquí debajo Y aquí arriba no nos podemos Si nos podemos montar aquí arriba Uy, va un poco raro Vale, por aquí Y aquí no hay nada Por aquí Aquí está el abismo Y aquí ¿Qué es lo que hay? Hay una tubería Aquí te puedes caer ahí Cuidado No quiero morirme Aquí hay como una de estos Secreta Otra más secreta 36 darts No sé lo que es Intenta llegar A lo más alto del mapa A ver si puedo Eso sí El mapa va un poco raro Va un poco raro Vale, me vengo aquí Ahora por aquí Hay una grúa allí Pero no te puedes subir Este es lo más alto del mapa Lo más alto del mapa es esto Ya no puedes subir más Me ha gustado mucho La escopeta de MrBeast Es que tira como bomba Ay, mira Aquí me puedo venir Sería un buen punto estratégico Porque aquí no pasa nadie Este sería el mejor punto estratégico Que hay en el mapa De locos Y te tiras aquí Quiero otra vez La escopeta de MrBeast Hasta que no la consiga No voy a parar Vale, vale, vale Me la quitan siempre Están los bots ahí Super activos Y no me la dejan No me dejan la escopeta Me acabo de morir Quiero la escopeta de MrBeast Y es que cada vez Es que cada vez que va a respawnear Vale, ya sí Me la acabo de conseguir Vale, este es el arma de MrBeast Esto pega unos escopetazos increíbles Pero es que me están matando Que los bots son muy agresivos Y es que pega Es como bomba Tira como bomba Increíble Estas bombas son una locura Uy, no Me va a matar Me tengo que ir Corriendo Corriendo No Me acabo de coger otro arma Acabo de perder la de MrBeast Madre mía Los bots son unos auténticos psicópatas Vale, ya va a salir otra vez La quiero coger de nuevo Quiero cogerla de nuevo La cojo de nuevo Perfecto El arma de MrBeast Es una locura Que tira como una bomba Ay, mira Que entorno Vale, esto sería una zona como de PvP Madre mía Esto pega unos Madre mía Esto revienta Esto revienta Esto Esto cada vez que le pega a alguien Cada vez que le pega a alguien Lo mata Directamente Este arma está súper chetaz Este arma debería estar prohibida Y solo la coges en el centro Claro está Mira lo que le ha quitado de vida Impresionante Lo que le ha quitado de vida Y además aleja No solo va de cerca También pega de lejos Muy bien Me ha gustado Me gusta mucho el mapa No he ganado evidentemente Porque al ser la primera partida Un poco loco Pero ha estado bien Bueno chavales Espero que os haya molado mucho Esta pedazo de actualización Y ya sabes Si no quieres perderte nada 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 de Channel Guide Tienes ahí el botón de suscribir Y darle un pedazo de like para más Nos vemos en el próximo vídeo Let's go Tienes ahí el botón de suscribirse